¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! En el video anterior te compartimos 20 ideas de negocios rentables con mínima inversión con tendencia para este año. ¿Y por qué no? En los próximos años. Esta ocasión hemos investigado más ideas rentables que podrías tomarlas para empezar tu anhelado emprendimiento, las cuales no requieren ingentes recursos económicos y que podrías iniciarlas desde la comodidad de tu hogar o promoverlas en internet. Número 1. Tienda de segunda mano. Podrías implementar una tienda de segunda mano donde invites al público a participar directamente con artículos que estén en buen estado, pero que ya no utilicen. De esta manera, otros podrán tener acceso. Además, esta actividad incentivaría el reciclaje y el hecho de no generar tantos desperdicios. Otra de las actividades que podrías implementar es una tienda de productos en particular o una tienda de renovación de objetos, por ejemplo, restauración de muebles o cualquier otro artículo, dependiendo del mercado y de los intereses de los usuarios. Número 2. Consultor en tecnologías de la información. ¿Eres bueno con las computadoras y también tienes experiencia con otro tipo de tecnologías? Bueno, si es así, puedes utilizar este conocimiento para tu propio beneficio y también puedes iniciar una empresa de consultoría de tecnologías de la información. Como el presupuesto y los recursos de las pequeñas empresas son limitados, hay muchas posibilidades de que contraten a un consultor externo para ayudarles en asistencia de instalación, administración, actualizaciones tecnológicas, solución de problemas de la tecnología. Al trabajar como consultor de TI puedes ofrecer servicios remotos y ayuda in situ. Esto te dará flexibilidad y libertad mientras trabajas en un campo con tanta demanda. Número 3. Aseo móvil de mascotas. Esta es otra gran idea de negocio en tendencia. Los dueños de mascotas no siempre disponen de tiempo para llevar a sus animalitos al aseo periódico. Así que puedes tener la oportunidad de implementar este tipo de negocio y con una mínima inversión. Claro está, debes conocer algunos conceptos básicos de cómo tratar a las mascotas y conocimientos sobre prevención y limpieza. Muchos propietarios están dispuestos a pagar para dar a sus queridas mascotas un cambio de imagen. Asegúrate de crear un sitio web que permita a los visitantes reservar citas en línea. Número 4. Servicios de limpieza ecológica. Cuando te enfocas en un nicho de mercado exclusivo puedes llegar a tener mucho éxito, especialmente si te diriges al público correcto. Montar un negocio de limpieza utilizando productos que preserven el medio ambiente te podría enmarcar en un mercado altamente rentable. Por ejemplo, las personas de los barrios exclusivos están dispuestas a pagar mucho dinero extra solo por saber que están ayudando en materia ecológica. Número 5. Cuidado de la barba. Podrías montar un negocio donde se priorice el cuidado de la barba en los hombres. De acuerdo a la empresa estatista, la tendencia de productos como el aceite para barba será constante al menos hasta el 2024. Podrías adquirirlo desde algún distribuidor principal a nivel mundial o podrías hacerlo incluso desde tu hogar a base de químicos o de manera orgánica. Otro producto en este sentido es el recortador de barba, muy necesario cuando nos quedamos en casa por mucho tiempo. El recortador de barba experimenta un despunte de ventas que lo ubica en el top de los productos más adquiridos a nivel de electrónica de acuerdo con Amazon. Número 6. Una tienda de impresión 3D. Aunque es un negocio relativamente nuevo, sigue en tendencia y no para, porque cada vez se requieren cientos de productos en este formato para diferentes tipos de industrias. Podrías comenzar este negocio en diferentes áreas como servicio de escaneo 3D, diseñador de modelos 3D, tus propios productos en 3D, mantenimiento y reparación de impresoras, reventa de impresoras, materiales y repuestos, cursos de impresión y mucho más. Número 7. Probar y revisar productos. Las empresas emergentes o los minoristas en línea suelen buscar evaluadores y revisadores para sus productos o servicios. Estas compañías pagan lo suficientemente bien como para iniciar un emprendimiento de esta naturaleza. Como siempre, nuestra recomendación ir más allá de un perfil de trabajo. ¿Por qué no crear una empresa que se dedique precisamente a este servicio? Presenta esta idea a las empresas que lo necesitan y empieza a ganar credibilidad. Con el tiempo podrías convertirte en un referente para este tipo de actividades y muchas otras compañías te buscarán. Número 8. Cosmética orgánica. La cosmética ecológica u orgánica es otra de las claves a la hora de crear un negocio agrícola. La gente sigue preocupándose por el cuidado de su físico, pero además en la actualidad también existe una tendencia que huye de los productos que no son buenos para el medio ambiente y por ello buscan alternativas ecológicas. Algunos de estos productos son los más cercanos a los productos tradicionales. Con la producción de flores, hierbas aromáticas y plantas con ciertas propiedades podrás fabricar productos como aceites puros y aceites esenciales, jabones, productos de aromaterapia, en fin. Número 9. Centro de Desarrollo de Habilidades. Es indudable que la educación tradicional no cuenta con un programa de estudios acorde a las necesidades de los estudiantes. No todos los alumnos pueden asimilar conocimientos dispersos. Más bien tendrían la capacidad de enfocarse en una sola ruta de aprendizaje. Allí es donde entraría tu modelo de negocio, brindando una capacitación adecuada a los estudiantes que requieran reforzar sus estudios en un área específica y apunten a seguir una carrera de acuerdo con sus habilidades. Esto lo podrías hacer de manera presencial, a domicilio o, claro está, vía internet, que finalmente sería el camino más idóneo en estos tiempos. Número 10. Recursos en línea para profesores. Asimismo, el profesorado en general necesita encontrar los recursos adecuados para impartir sus clases. Crear una plataforma en línea que tenga recursos didácticos y ayudas disponibles por un precio reducido podría ser un gran negocio. Un sistema educativo saludable es aquel que va con una mejora constante. Y para mantenerse al día con los requisitos cambiantes, los docentes deben actualizar su metodología de enseñanza. Es por eso que buscan nuevos recursos, ayuda a la planificación de lecciones, ideas y consejos para mejorar las prácticas de enseñanza. En fin, en internet hay mucha información dispersa y no sería la más idónea para los maestros. Número 11. Asesoría de tesis e investigaciones. Son varias las razones por las que los estudiantes universitarios no pueden escribir sus investigaciones o proyectos finales de grado. Entonces surge la idea legal de poder ayudarlos a desarrollar esta actividad. Podrías buscar la ayuda de expertos en diferentes temas académicos y contar con su contingente para este tipo de negocio. Podrías incluir además, si tienes la posibilidad, asesoramiento y consultoría empresarial, con especial énfasis al sector pymes, contabilidad y soluciones financieras, optimización de recursos, asesoría en economía, administración y marketing, entre otros. Número 12. Chocolatería-Repostería. Esta es una idea tradicional de negocio, pero siempre jugará tu ingenio y creatividad para superar a la competencia, incluso desde el nombre de tu empresa. El chocolate se presta para desarrollar productos exquisitos y con mínima inversión. Dulces, bombones, combinaciones como choco naranja, choco nuez, choco maracuyá, entre otros. Y en la sección repostería ni se diga, existen cientos de combinaciones y recetas innovadoras que las puedes realizar y compartirlas a través de una web. Con ello, atraer tráfico y clientes. Número 13. Ropa vintage. La ropa vintage tiene un aire mucho más elegante, con más estilo, dulzura y sin mencionar que es muchísimo más cómoda que las prendas de moda. Los jóvenes se sienten muy atraídos por el estilo de las épocas doradas y cada día son más quienes piden ropa vintage, desde las prendas de vestir a diario hasta vestidos de boda. Podrías crear un sitio web donde muestres las prendas vintage. Esto atrae tráfico y por ende más personas interesadas en tus productos. No es necesario que inviertas ingentes cantidades de dinero desde un comienzo para hacerte de un gran stock de ropa vintage. Solo debes negociar con los diseñadores o diseñadoras de tu localidad, captar las mejores fotografías, colocarlas en tu web y trabajar bajo pedido. Número 14. Reparaciones en el hogar. La vida hogareña es una lista interminable de problemas y tareas pendientes. Por ello, una idea de negocio rentable en tendencia y con mínima inversión es el hecho de conectar profesionales con usuarios. En lugar de llamar a un técnico para cada problema, pueden tener la oportunidad de contactarse con una empresa que brinda varios servicios y puede asegurar el mantenimiento permanente de las cosas básicas y avanzadas del hogar. Podrías también proporcionar chequeos domiciliarios virtuales y planes de acción profundizando la relación con los propietarios. Número 15. Consultoría alimentaria. Una de las épocas más difíciles fue precisamente el 2020, con una serie de variantes y problemas de salud que hemos enfrentado a causa de una pandemia que llegó sin previo aviso. Pero surge también una oportunidad de negocio, porque tendrías la posibilidad de montar una consultoría alimentaria para brindar consejos adecuados en relación a los momentos actuales que estamos atravesando. Una alimentación saludable no se consigue a bajo costo. Los nutricionistas tienen un precio muy alto para compartir sus conocimientos. En cambio, en la modalidad internet podrías ofrecer muy buenos consejos de expertos en el tema a cambio de cómodas tarifas. Número 16. Desarrollador de videos. Un nicho de mercado bastante amplio, con tendencia y muy lucrativo es la edición de video. Tus futuros clientes son empresas grandes y pequeñas que buscan promocionar sus productos y servicios a través del video marketing. Pero también puedes apuntar a desarrollar videos empresariales. No es necesario contar con cámaras y camarógrafos profesionales para el efecto en un principio. Hoy existe gran cantidad de recursos en internet que te facilitan la vida. Para hacer video puedes ayudarte con herramientas como FlexClip, Tienda Ecológica. Actualmente es una de las ideas de negocios más rentables y con tendencia. Esto se debe a que el mercado de productos ecológicos está creciendo. Cada día se están volviendo más populares por la preocupación de las personas en mantenerse sanos. Pero no solo podrías ofrecer productos para la salud, sino mercancía que tenga múltiples referencias ecológicas como tazas portátiles, cuadernos reciclados, plumas o esferos de material ecológico, brazaletes, fundas ecológicas, en fin, toda una tienda verde. Número 18. Clases de programación para niños. Si el presente online depende de la programación y desarrollo informático, ¿por qué esperar varios años hasta que los niños sean jóvenes para impartir clases de código para que sean los futuros programadores del mundo web y de las aplicaciones? Podrías pensar en un centro educativo físico o en línea para impartir conocimientos de programación a los más pequeños. Muchos de estos niños tienen habilidades innatas y podríamos tener en poco tiempo jóvenes con ideas frescas para innovar el campo informático. Número 19. Tienda para embarazadas. Pero no pienses solo en los típicos pantalones que se ensanchan o en aquellos vestidos que les sientan bien a las mujeres en cinta. Podrías también pensar en accesorios cómodos para su condición. Por ejemplo, cinturones para el vehículo adaptados a su embarazo, cómodas almohadas, cinturón de soporte para barriga y espalda, cinturón extensivo para pantalones, en fin. Pero también puedes incluir un plus. Y es la ropa para mujeres que ya han dado a luz. Es decir, prendas de vestir cómodas y con las que puedan dar de lactar a su bebé con facilidad. Y número 20. Reputación online para las empresas. La innovación no siempre va de la mano con grandes inversiones. Existen negocios online originales que no requieren de mucho capital. Uno de ellos es la consultoría de reputación online. Podrías ofrecer este servicio para cualquier tipo de empresa, pero lo más recomendable es que te especialices en un sector. Entre los servicios que puedes prestar se encuentran la monitorización de la actividad online, keywords, sentimiento, influencia, reputación. Recuerda que en internet puedes encontrar varias herramientas de gran calidad que te pueden ayudar en la consecución de estos objetivos. Y así hemos revisado estas 20 ideas de negocios rentables con mínima inversión con tendencia en este año y quizá los siguientes años. ¿Por qué no? No obstante, la tendencia la puedes marcar tú, con la creación de tu negocio ofreciendo tus propios productos, productos de terceros o tus servicios. Debes ser creativo, eficiente, predispuesto a una gran atención al cliente y poner todo tu empeño para la consecución del objetivo. Emprender y triunfar. Gracias amiga, gracias amigo por tu atención, por tu tiempo. Nos encontramos con un nuevo material. Hasta la próxima. Que la pases muy bien. Cuídate mucho. Gracias.